Nos encontramos con la China Evermejía de China, te recuperaste, el médico que te operó vino aquí a verte. Háblanos de ese momento hasta llegar a esta copa panamericana. Bueno, la verdad que fue algo bastante grande lo que me pasó aquella vez y ya lo dejé todo atrás. Y a seguirme preparando, bien fortalecida y con Dios siempre, y sé que voy a seguir acelerando. ¿Qué pasó en los primeros sets? Porque se vio al equipo dominicano que cayó en problemas y algunas imprecisiones contra Puerto Rico que perdimos el primer set, inclusive 10-4. La verdad que estábamos muy ansiosas, pero ya al final supimos superarnos nuevamente y volver desde atrás y poder ganar el partido. ¿Acusaron cansancio o algo por los partidos que tenían 7-5 y 0 e invicto? ¿Cómo, cómo? ¿Se acusaron en algún momento cansancio? No, no, la verdad que no. Sí jugamos cinco partidos seguidos, pero tuvimos dos días de descanso, gracias a Dios, por el motivo de ganar y pasar en primer lugar del grupo. Y gracias a Dios en los últimos dos partidos pudimos jugar bien, sin cansancio, sin nada. ¿Tú entiendes? ¿Ganarle a Puerto Rico tiene alguna dedicatoria, algún especial en ese momento? ¿Ganarle a Puerto Rico aquí, en el Palacio del Bolívar, tiene algún momento especial dentro de tu carrera? La verdad que sí, no tanto a Puerto Rico, sino ganar en mi país. Ganar la Copa Panamericana aquí, independientemente de que sea el equipo o que sea. Ese era el objetivo. Si tú tuvieras que darle una jugadora más valiosa de todas las muchachas, ¿cómo se han convenetrado? ¿Qué tú dirías? ¿Cuál fue la clave? Bueno, yo pienso que todas deberíamos llevando ese premio, porque cada una dio lo que tenía que dar y el trabajo es en equipo, ya el premio es un relojamiento de la competencia. Gracias, China, y felicidades.